¡Adiós! Una pieza sin final para quedarnos aquí y bailar hasta el amanecer. Nada importa si bailamos, bien apretados de la mano, ya sea en Londres o en Belgrano, nada importa si bailamos. Esta noche estás genial, nunca te vi así. Tanto que en este lugar no me importa oír las canciones que suenan fatal. Nada importa si bailamos, bien apretados de la mano, ya sea en Londres o en Belgrano. Así nada importa si bailamos. Así nada importa si bailamos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!